En el reino de Judá reinaba Josafat, un hombre justo y piadoso que buscaba seguir los caminos del Señor. Josafat procuraba seguir el ejemplo de su padre Asa, actuando con rectitud ante los ojos del Señor. Reconociendo la importancia de la instrucción en la ley de Dios, Josafat ordenó que se enseñara diligentemente al pueblo en todas las ciudades de Judá. De la tierra de los filisteos recibía tributos en dinero y presentes. De Arabia, grandes rebaños de ovejas y cabras. Josafat permitió que su hijo Joram se casara con Atalía, la hija del rey Aqab, y Jezabel de Israel. Esta unión creó una alianza entre los reinos de Judá e Israel que no era lo que Dios deseaba. En tiempos difíciles, esta alianza causó problemas para el rey y sus súbditos. En una ocasión, Josafat, el rey de Judá, visitó al rey de Israel en Samaría. Saludos mi amigo y hermano en la fe. Bienvenido, rey Josafat. Es un honor recibirte en mi palacio. Antes de que terminara su visita, el rey de Israel, Aqab, persuadió a Josafat para que se uniera a él en una guerra contra los sirios. ¿Debemos realmente ir a la guerra sin consultar primero la voluntad de Dios? No te preocupes, amigo mío. Los profetas de Samaría nos han asegurado la victoria. Pero me gustaría escuchar la voz de un verdadero profeta de Jehová antes de tomar una decisión. Josafat insistió en llamar a un profeta verdadero, Miqueas, hijo de Imla, para conocer la voluntad de Dios. Miqueas nunca me profetiza cosas buenas. Por favor, deja que hable en nombre de Jehová. He visto a todo Israel disperso como oveja sin pastor. Jehová ha dicho que cada uno vuelva a su casa en paz. A pesar de la advertencia del profeta, los reyes decidieron ir a la guerra. Durante la batalla, el rey de Israel, Aqab, fue alcanzado por una saeta y murió, tal como Miqueas había profetizado. Oh, cuán equivocados estábamos al no escuchar la palabra de Dios. Después de la batalla desastrosa, Josafat volvió a Jerusalén, donde fue reprendido por el profeta Jeú por dar ayuda al impío. ¿Por qué das ayuda al impío y amas a los que aborrecen a Jehová? Me arrepiento de mis acciones y buscaré al Señor con todo mi corazón. En otro momento de crisis, cuando Judá fue invadida por enemigos poderosos, Josafat recurrió a Dios en oración. Oh Jehová, Dios de nuestros padres, en tus manos está todo poder y fuerza. Confiamos en ti para nuestra salvación. Josafat y el pueblo de Judá buscaron la ayuda de Dios con ayuno y oración, reconociendo su dependencia total de él. Josafat dedicó los últimos años de su reinado a fortalecer las defensas y la justicia en Judá, siendo recordado por generaciones como un gobernante piadoso. Y así, la historia de Josafat nos enseña la importancia de confiar en Dios en todo momento y de seguir sus caminos con rectitud y fe. Que su ejemplo nos inspire a buscar siempre la voluntad del Señor en nuestras vidas.